¡Muchas gracias! Sin desmarinar, sin desmarinar a todos los compañeros que están aquí, todos son unos chingones, nos vimos en la madre terrorífico. Felicidades, pero sin un chingón, ni respetas. ¡Felicidades, señor Castro! Gracias. A la señora, ¡Buenas gracias a todos! A veces un orgullo presentarme en esta全o que ha sido mi casa durante muchos años y siempre he venido a entregarme con el ángel del corazón para todos ustedes. ¡Muchas gracias! Gracias.